... ... ... Ninguno de los canales dan información al respecto no sabemos noticias de nada estábamos comprando en un supermercado y la... se fue la... nos mandaron a desalojar porque los empleados también están con problemas allí o sea, el país prácticamente estaba vuelto un desastre Primero por su seguridad porque aquí pasa mucho que cuando se va a la luz la delincuencia aprovecha o sea, la delincuencia no funciona en la vía pública no funciona, hay gente en la calle las autoridades tampoco están presentes, por así decirlo entonces, uno anda como con cuidado tratando de resguardarse y bueno de llegar para su casa las noticias y lo dejan las noticias de la ciudad la ley la ley